La más bonita sin duda eres tú La más auténtica de todas tú Si tú me abrazas no existe el dolor Si tú me hablas yo entro en razón Con solamente mirarme una vez Guías mis pasos allá donde voy Y es que el pilar de mi vida Tus ojos azules son mi religión Cantaré por una sola razón Ver la luz que envuelve tu corazón Cantaré al alba nuestra canción Te diré que siempre serás El alma de mi corazón Me das tanto amor Que no soy fácil lo sabes muy bien Que me has cosido las alas también Que sin tus manos no puedo vivir Que con tu calma consigo seguir Con solamente mirarme una vez Guías mis pasos allá donde voy Y es que el pilar de mi vida Tus ojos azules son mi religión Cantaré por una sola razón Ver la luz que envuelve tu corazón Cantaré al alba nuestra canción Te diré que siempre serás El alma de mi corazón Cantaré al alba nuestra canción Cantaré al alba nuestra canción Tu latín me hace reír otra vez Tu caballito desbocado ves Quiere decirte te quiero Y hoy te prometo que todo irá bien Que eres el ángel que guarda la fe Que tengo en todos mis sueños Que tengo en todos mis sueños